Roque Levy Tengo ganas de gritar a cuatro vientos y que oye me interrumpa mi quejido Tengo ganas de contarle lo que siento en mi pobre corazón que está afligido Y si no grito lloro mi alma tiende una pena Tengo un nudo en la garganta que tal que se me revienta Tengo un nudo en la garganta que tal que se me revienta Bueno mañete, ¿quién es que se revienta? Bueno, la marganta vieja, ¿quién te está preguntando? La queta Hoy quisiera emborracharme compañero y me tomaré el primero copetón Porque uno borracho cospe más sincero y dice lo que siente en el corazón Y cuando esté borracho formaré aquí una laraca Porque me está haciendo falta pa' calmar este dolor Porque me está haciendo falta pa' calmar este dolor ¡Ay, hombre, mi hija! Desafio a todo el mundo a que haga lo que yo en este momento quiero hacer Una mezcla con el grito lloro y canto Una duda entre la pena y el placer Y lo que siente es raro Y no es sentimentalismo Quisiera llover, carajo Que no haya sentido lo mismo Quisiera llover, carajo Que no haya sentido lo mismo Quisiera llover, carajo Étima de ser baraj degrees Quisiera, carajo 要 dietro quitter que no haya sentido lo mismo Quisiera, incluso hay Quisiera, carajo Quisiera, carajo Quisiera, carajo Quisiera, carajo Caune, carajo Que ya no hay remains Gracias.